Antes de empezar con el vídeo deciros que si estáis deseando tener vuestra primera skin de Fortnite Este es el vídeo y el canal que buscáis En la descripción tenéis los requisitos de un mega sorteo de pavos Que como sabéis es la moneda de Fortnite Y si queréis tener el doble de posibilidades de ganar Simplemente tenéis que cumplir los requisitos extra que se encuentran debajo de los requisitos obligatorios en la descripción Dicho esto, pasamos con el vídeo ¡Hola chavales! Estamos viendo un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal Y hoy os traigo un vídeo informativo sobre un nuevo objeto que va a salir en Fortnite Que ya está confirmado Y que es un objeto que puede dar bastante, bastante, por así decirlo, salseo a los PvP Porque se trata de un iglú, tal cual, es un iglú Que lo que hace es básicamente la función de la hoguera Pero te recupera escudo, ¿vale? Te recupera cada segundo dos de escudo, básicamente como la hoguera Y es increíble, o sea No sé si será en plan un iglú grande Que no lo creo O sea, será en plan un iglú mini, supongo Como la hoguera, un poco más grande Pero no sé yo, ¿eh? O sea, este es un objeto que va a salir dentro de nada en Fortnite Y que va a petarlo bastante Porque, por ejemplo, muchas veces no tienes ni escudo, ni mini escudos, ni mejunje O sea, sorbetes No tienes nada Y solo tienes 100 de vida Y estás jodido, ¿no? Pero si te toca este nuevo iglú Pues puedes Ponerte escudo a tope ahí, ¿no? Bueno, casi a tope O sea, es un objeto que puede dar bastante Puede darle bastante caña en las partidas de Fortnite Y yo creo que está bastante bien O sea, se lo están currando bastante los de Fortnite con los objetos Y cada vez van a mejor, la verdad Así que nada, chavales Ahora os dejo con un gameplay de fondo Espero que os haya gustado esta información Y espero que os guste el gameplay de fondo Que no sé de qué será Porque tengo mil gameplays ya por ahí grabados Que ya no sé ni cuál os voy a poner Pero nada, chavales Dejaros un buen like, activar la campanita Y os dejo con el gameplay Tengo batikín Vamos Oh, granada de impulso Vamos a matar al último con esto Aquí hay escopeta, eh, Martín, abajo Ya estoy en casa Ah, que ya está en casa el pingongo Bien, ya está Ya lo sabía yo Ah, está lesionado Bueno, es de Imar Ten, ten, Martín, ten Ah, que duró un día sin ensinar Ey, que el cojo Literalmente Ay, 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 qué rico Se ha sido rico Te he pensado, eh Ay, 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 qué buen loot Acá hay una escopeta azul, eh Para el que quiera Tiene un buen loot No, salí, salí No quiero esto, que me den las balas No, qué, qué vale Las de Franco No, chavales, tengo mejor idea Matar al último hace cuatro ¿Te has cogido? Que solo tengo una Eso es imposible Bueno, yo el de las balas Ya antes contigo No sé si estaba en el directo Por favor, Martín Una cosa que he venido A ver, vamos a ordenarnos Esto, ¿qué hace? Martín, que te ha dejado eso Y te lo podía haber cogido Mira, dice que si paras al cofre Tres veces Te da el mejor loot del juego Si me pasa tres veces Se rompe Pero eso Puto asco Voy a perseguir a Martín Hasta que me dé la bala De Franco Ay, qué pesado ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Vas a las de Franco? Ah, una pistola El Martín se ha dejado la cabeza ¿Qué cojones? En todo caso no sería de grado ¡Hola! Martín, te ha llamado tonto, eh Ah, bueno Pero el KB nos habla Ok, gracias ¡Eh, me han disparado! Ojalá te maten Pero si estaba en la tuya Te mataría a ti también No estás en la mía Manco Eso para Daniel Hasta el Sergio te llamó malo Saludo Sí, sí, pero Como era el primero Yo me hago siete Sergio, ¿por qué son tan tontos? Porque se parecen al Ferran ¿A quién? Da igual No, dígalo, dígalo Ya ha pillado Ya ha pillado No ha hecho nada, ¿es verdad? Secretos en reunión son de mala educación Muy malo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es un bicho Secretos en reunión son de mala educación El bicho es que me comas, el bicho Este debe ser el más gracioso del mundo, ¿no? Mínimo Lo gracioso es que este carro es mínimo ¡Jesse y Martín, mira dónde están estos! ¡Ah! ¿Ves, que caeis ahí? Ya no queda nada ¿Qué no, hijo? ¿Qué haces ahí? ¿Y de repente desapareces y se te transporta a Japón? Que yo de este con él No sé en qué momento dije las cosas, ¿eh? Ah, que esto está en Japón, no sé, en el último Bueno, pues te he rotado a las escaleras, Sergio Pónde anda, güey Bueno, pues te robo a esta Por favor, me da a salir mi culo, Sergio Que tengo ocho Entra Llevo media hora pillándonos No, tengo de ahora ¿Y quién más no tiene? Martín Martín, sube Venga Eh, que me ha robado el botín Pues nada, oye, por la cara Además, si yo flipo Eh, dame todas las manos de la zona que tengáis Eh, me acaban de robar ¿Aquí me han robado un montón? Una granada en la cara Pero bueno Vale, estoy Eh, Basil, ¿tú tienes? Bye, Luke ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? Si tengo un lanzapepos Ah, tú, Martín ¿Sabes qué buscas acumulando escudos? Pues me ha robado uno Vale, shit Eh, mira Es que hay un cien can ¿Cómo le ve? A ver los metros, ¿qué son? Doscientos cinco No me lo puedo creer Me cago en la puta ¿Un se va para Sabrina? Eh, atrás en ciento sesenta y cinco Y otro No sé ni dónde decirlos ¿Dónde está? Hay dos Hay dos en ciento cincuenta y seis Ay, ¿cómo le ve? Arriba la montaña En cien Son los que estoy parando Que no me da para hacerme una rampa, tío No puedo Es que, tío, no se puede jugar Que no son esos No son esos Tú, tú, tú En serio, en serio A mí me da Yo voy a picar un árbol, eh No tengo niña para hacerme una rampa Mira, me está disparando Es que no tengo niña para hacerme una rampa, tío Uff Ciento cinco Nada, tío Eh, nos están disparando de todos lados, eh Sigo yo Nada, tío Le he reanimado, ¿no? Ya Sí Es que ya le he reanimado, tío Puta asco de juego Ah, que ya arriba hay gente Acabo de dar cuenta Uh Nada, ya está Se han reanimado O sea, la puta mierda Pero ahora viene el punto, eh O sea Tío, es que no tengo más Ay, Dios mío De, de la C de spam por silencio Ah, que estáis con eso Yo los estoy esperando, eh Míralos, está abajo, está abajo, está abajo Uy, están bajando esos, eh Nos van a subir Nada Nada Voy a bajar Los mato yo Me da igual No sé, yo voy después de disparar Pero eso no tengo niña para construir Pues eso Como mínimo Por eso No puedo bajar Porque no tengo los materiales Perfecto Sonido esto, reventarlo Por favor Eh, G-Mark era uno, eh Con el bazooka Nada, eh Feliz Navidad Y me lo robaron Y me lo robaron Ah, no, vale Ah, que hay un tío aquí, tío, no lo he visto No lo he visto, ese hombre Tenemos gente en túneles, eh En túneles es que ahí estamos fuera del punto Tú, que no puedo subir Que alguien suba No tengo material para subir, tío Esto es una vergüenza, ya Yo, yo, subir, subir ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Looteando con el punto ahí, macho El punto El punto Y se da cuenta ahora, macho Es que no entiendo qué hacéis No, la mini me ha tocado Bueno, ellos les han puesto un poco fino Yo creo que ahora una hoguera ¿Viene? Vamos Tengo hoguera Lo que no tengo es para poner un suelo, eh Te, te doy 300 de ladrillo Y 300 de... Ven, ¿qué hacéis picando? ¡Picando! Porque tengo que ser demasiado No tengo que ir pasando rampas Si me dispara a alguien Es que míralo Te Te Para ti, venga Yo tenía casi 500 de todas A ver Yo voy a ir a la... ¿Qué? Hijo de perra Sí Chicos, no puedo ni subir con ustedes Porque no tengo materiales, eh Eso dice Otro Espera, vos Nos pica ahí Ah, que me está disparando desde ahí Hitmarker, tío Pero cuando no ha sido los hechos que eso Le he visto, le he visto Bueno Bueno, chicos No puedo subir Si alguno me da una mano ¿Qué peso? Tuvo que Martín, no sub... Que lo que lo estaré diciendo En serio Míralo Míralo No es broma No puedo ni subir Y no ¿Cómo va a ser broma? Si en serio No tengo materiales Lo gasté todo recién A mí me está picando Ven, anda Sube por donde Ah, ahora Toma el por culo Yo me lo he aspirado a una montaña, tío Ah, que no me alcanza tampoco Bueno, voy con él Tú Alguien puede subir la montaña No tengo materiales No voy a decir nada de lo que pasó hoy Alguien puede subir la montaña No tengo materiales Bien, entre los otros Yo ¿Cómo que no tiene materiales? Si te acabo de estar haciendo Pero no me llevo con esa ¿Qué? Uff No puedo Ya ha cogido un drop aquí abajo Sí, sí, sí Había un drop A ver Y ese que les está subiendo Les está subiendo uno, ¿eh? Creo Sí Uh, casi me da Chavales, tengo un problema Tengo gente aquí abajo Está aquí abajo Estamos Abajo ¿Qué marker? ¿Uno muerto? Venga, los dos muertos Que alguien vaya a luchar Yo lo luteo porque no Voy a lutear yo porque no tengo ni materiales, tío Estoy hasta la polla ya Quedan cuatro Vas, ¿eh? Tú también necesitas materiales Que están aquí Ay, ay, Dios Voy a intentar aguantar, ¿eh? Nada, se han ido todos a lutear Claro, si tengo cien materiales Ahora tengo nueve, nueve, nueve Y cuarenta y nueve balas de bazoca Igualmente tengo cien de piedra, ¿eh? Venga, que he hecho de primero, chavales Que he hecho de primero No pasa nada Vamos poco a poco ¿Pero qué se piensa este pringado? Que sea quien mejor lutador de España Ahí luteada ¿Qué dices? Venga, los dos muertos A tomar por culo Ya está ¿Quién más queda? Ese ¿Se lo puedo? Salud Venga Que aproveche Que aproveche, chaval Que aproveche Pero bueno Y frente a Zucca Pi, 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 zucca Pi, pi, pi Vale Pi, 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 zucca Pi, 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 pi lifted Li rojo